¡Por fin llega, jefe! ¡Estupendo! Entonces te lo dejo a ti, querida. ¡A por él! ¡Vas a sacar al porciélago! ¡Eso tiene poder! ¡Eso es mi vida! ¿Quieres un botón, eh? ¡Que suba la temperatura! ¿Alguien quiere alita este morciélago? ¡Está bien! ¡No dejes que te peguen, idiota! ¡Oh! ¡Eso tiene poder! ¡Eso es mi vida, ¿no ves? ¡Eso es mi vida, ¿no ves? ¡Eso tiene poder! ¡Váale otra vez! ¡Eso es mi vida, ¿no ves? ¡Eso es mi vida, no ves! ¡Eso es mi vida, no ves! ¡Váale! ¡Eso tiene que doler! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡No me lo puedo creer! ¡Voy para allá! ¡Cambio de planes, chiquilla! ¡Pero si lo he intentado! ¡Lo siento! ¡Los segundos no tienen premio! ¡Me temo que te quedas fuera de la fiesta! ¡Más suerte la próxima vez! ¡No! ¡Muere, murciélago feo y malo! ¡La mercancía no se toca! ¡Mi lista de la fiesta! ¡Cállate! ¿Por qué pones caras sonrientes junto a ciertos nombres? ¡Tú eres el detective! ¡Tú sobras! ¡Entra! ¡No vas a encontrar al jefe! ¡Está en su laboratorio secreto de los jardines! ¡Mierda! ¡Sí, lo sé! ¡Bueno! ¡Él me librará! ¡Ya verás! ¡Sí! ¡Ya lo verás! ¡No! ¡Váculo! ¡Ya he terminado! Harley está... bajo control. Y he escaneado sus dos. Ahora ya puedes encontrar el laboratorio secreto de los jardines. Sí. Harley se ha movido por toda la isla. Así que estoy calibrando el escáner para que muestre solo las huellas que tengan restos de clorofila. Escucha, ten cuidado. He redireccionado un satélite de WineTech para que me dé imágenes térmicas de la isla. Los jardines aparecen calientes. Algo malo está pasando ahí. Así que te has rendido y has cogido mi mapa. Espero que te resulte útil. ¡Víctor es...! 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 ¿Qué pasa? ¡Ese estúpido murciélago ha caído en mi trampa! Volví. ¡Ese estúpido murciélago ha caído en mi trampa! ¡Ese estúpido murciélago ha caído en mi trampa! Vamos a ponerle un notable alto. Pero entre tú y yo, busco más bien un sobresaliente. Solo tengo que mezclar un par de productos más y crearé mi propio ejército privado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!